¿Tu hermana? Creo que está en la casa de Rambito. Ah. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí, más o menos. ¿Y Jimena? ¿Todo bien con ella? Sí, con ella. Chere. ¿Dijiste que estaba abajo? Sí, en casa de Rambito. Ok. Nos vemos. Chau. Ay, en tu brazo me siento tan protegida. Te quiero mucho. Ya, tranquila, tranquila. Listo, listo. Espérame, ¿eh? Ajá. ¡Fior el Altamirano! ¡Lo que has hecho no tiene nombre! ¡Ah, picarona! Por un segundo te lo creí. ¿Dónde está Meche? No, no, yo no estoy mintiendo. Ni es una broma. Merceditas, no va a venir. ¿Qué? Si voy a ir a conocer Brasil, tengo que ir con Humberto. Inés, me acabo de acordar, tengo cosas importantísimas que hacer. ¿Pero cómo, doctor Mendoza? Más importante que el congreso al que tiene que asistir, mamá. No, no, ese congreso tiene temas más aburridos que hacer cargar a boca abajo. No, no, no me tengo... Sí, por favor, dame asiento y ya el avión va a despegar. ¡Esto se está moviendo! Es difícil, doctor. ¡Pare que el avión! Imposible. ¡Pare que el avión! Soy el doctor Mendoza. Mucho gusto, señor, pero dame asiento y lo abroches en cinturón que ya vamos a despegar. Por favor. Sí, doctor Mendoza, sí. Además, mire, el avión ya va camino de cocios. Pero tranquilo, doctor Mendoza. Llame a ver si te entra, vamos a pasar bomba. Mira, Pancho, el daño que esta mujer ha ocasionado es demasiado. ¡Tiene que pagar sus culpas! Mamá, Marisol, espérate. En mi casa no voy a permitir esto, por favor. ¡Lo que ha hecho hoy día no tiene nombre! Amorcito, amorcito, que me deje, por favor. No, mi amor, por favor. No, no te voy a dejar. Te quiero, por favor. Tranquila, yo también te quiero, yo también te quiero, ¿ya? Yo también te quiero. Marisol, por favor, fuera de mi casa, ¿ya? ¡Por favor! Está bien. Está bien, Panchito. Si tú lo quieres así. Pero antes, voy a vengar a mi amiga. ¡Eh! ¡Oy! ¡Suéltame! 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 ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que por culpa de esta mujer, tu profesora de inglés, ya no trabaja más. ¿Qué? ¡Sí! ¡Despidieron a Mónica! ¡Le dijeron adiós! ¡Goodbye, olvídense, hasta la vista, baby! Oye, Marisol, ¿por qué le hablaste de esa forma a mi hija? ¿No tenías que contárselo? Está bien, Pacho. ¿Pero qué habrá hecho esta mujer para que voten a Mónica? Mira, para tu información, Mónica le pegó a Fiorella. Delante de todo el colegio. Delante de todo el colegio. ¿Sí? ¿Ah? ¿Me sacó la mugre? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no siguen haciendo lo que estaban haciendo? ¡Vamos! ¡Qué falta confianza! ¡Gracias, gracias! ¡Sigan nomás! Como que si yo no hubiese venido jamás. ¡Ah! ¿O qué? ¿Te pegó? ¿Te despidieron a Mónica? Es lo menos que pudieron hacer, ¿no? ¡Amiga! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Le pegaste a Fiorella Altamirano? Ah. Sí. Delante de la directora y de todo cuarto grado. ¡Mónica Ramos! Marisol Chacón. ¡Ya! Por favor. No. No me digas nada. Ya sé que me excedí. Nada más. ¿Te excediste? ¡Pero sí te iba a felicitar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mónica! Mira, no. Por favor, no seas tonta. Estuve muy mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes si has hecho lo que yo sueño hacer todos los días? ¡Qué gordo de lo rubio antipático! ¡Eso es tarde duro! Sí, 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 amiga. Y por eso... Mónica Ramos ya no tiene trabajo. Pero estás feliz, ¿no? ¡No! Porque aparte de sacar lo peor de mí, esa rubia antipática, para colmo lo hice delante de Adriana y Francisco. ¡Uy, amiga! Yo te dije que la violencia no es buena, y menos delante del Bobby. Amiga, atiéndeme, por favor. Bueno, ¿me invitas una masaguillita, un tilo, algo en tu... Un tilito, mejor no, para que te tranquilices. Sí, mejor... ¡Eh, tranquila, Tyson! ¡No me vayas a pegar! ¡Claro, amiga, pues! Marcelo Soto se le acusa de un crimen que no cometió. El destino lo puso en libertad. Y ahora busca, incansablemente, al hombre malaspectoso para probar su inocencia. Marcelo es... El fugitivo. Por fin voy a campeonar. Guayuquita, mira quién llegó. ¡Uy, no, aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Pasen! ¡Pasen a la cafetería de Marisol! ¡Hola, niñita, aparta! ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasa aquí? ¡Que si te toco aquí, te toco allá, te antojas! Así es la vida, el que se moja no se... ¡No, algunos a lo lleer chelps! ¡Aberto maratilista, amigos! Gracias.